Voy a estar, lógicamente, participando del evento, pero no voy a jugar. Después de muchos años en amarillo y negro, Pacheco, estando en Uruguay, vivirá el cumpleaños de Peñarol tan lejos como cerca. Para el hincha de Peñarol es maravilloso poder vivir esta situación. Todo aquel que siente amor por Peñarol lo vive de una manera muy especial y muy particular. La salida de Diego Aguirre provocó la llegada de su amigo Gregorio Pérez a los carboneros. Pero Pacheco respeta a Wanderers, a su amigo y a Peñarol. Por eso no se adelanta a lo que el tiempo decía. Yo ascendí con él, vivimos cosas maravillosas con él. Después del ciclo futbolístico hubo una amistad. Y el tiempo dirá. Nunca se sabe, en fútbol nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Hay que vivir el presente, vivir las realidades. Es una decisión que habrá sido el cuerpo técnico y lo habrán asumido los dirigentes. Y bueno, eso no se sabe en el futuro. Es un ídolo, un gran jugador. Hay una amistad de por medio. Porque hay una relación de muchísimos años. Cerca cuando estábamos trabajando juntos. Cerca cuando no estuvimos trabajando juntos. Y hoy también cerca porque somos amigos. Cerca cuando estábamos trabajando junto con él. Cerca cuando estábamos trabajando juntos. Calca cuando estábamos trabajando juntos. Que lo buckets le Coroneros y la precisamos de estos colegios. Gracias.